Su catedral es una de las más famosas del mundo y entre sus calles podrás encontrar rincones llenos de arte e historia. Siglos de tradición culinaria hacen que su cocina sea inigualable, como su famoso aperitivo, que ya ha cruzado fronteras. Sofisticada y glamurosa, esta ciudad es una de las capitales mundiales de la moda. En este vídeo de Roadcar Live os presentamos nuestra experiencia en Milán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!